Pero me parece muy grave para poner una guinda a la temporada 2022 de Ferrari que, abro el debate, podría ser la peor actuación de un equipo en la historia de la Fórmula 1. Y lo defiendo con números. Es verdad que lo de hoy es ventajista por mi lado. Sé, porque claro, acabar a un minuto, bueno, 70 segundos prácticamente, Charles Leclerc de Max Verstappen, en un circuito que les viene especialmente mal, ok, no es el día para sacar quizá la conclusión, pero es que ya llevamos 20 carreras esta temporada. El hecho es que Verstappen acaba de conseguir 14 victorias y Red Bull al final se ha llevado 16. Llevamos 20 carreras, 16 victorias de Red Bull que con total seguridad se van a convertir en 18 y Max Verstappen puede convertirse en el piloto con mejor porcentaje de victorias una temporada en la historia desde siempre, incluso Fangio, incluso Senna, cualquiera. Hablamos de porcentaje. Es un dominio impresionante, pero quiero recordar que Ferrari ha hecho 12 poles de 20. 12. Cualquier equipo, y aquí va el dato, que ha conseguido al menos 12 victorias en una temporada ha ganado el Mundial de Constructores. Y me estoy refiriendo, Mercedes 2016, Red Bull 2011, Mercedes 2014, Mercedes 2015, McLaren 88, McLaren 89, Williams 92, Williams en el 93, Red Bull 2010, Mercedes 2017, Mercedes 2020, Mercedes 2018, Lotus el 78, Williams en el 87, Williams en el 96, McLaren en el 98, Ferrari en 2004. Todos estos equipos han conseguido 12 poles o más y han ganado el Mundial. ¡Ganado! Hablamos de ganar. Estamos hablando de que a falta de 5 carreras para el final, Ferrari matemáticamente ya ha perdido el Mundial de Constructores, con la que a mi opinión es la mejor dupla de pilotos que existe en la parrilla, o sea, no es por manos, y que está cerca de o en peligro de perder la tercera posición contra un equipo que ha conseguido 1 pole y 0 victorias este año. El único ejemplo, para completar la estadística, que no cumple esta lista es Williams en el 95, que perdió el campeonato con Benetton, que también se llevó el de pilotos, así que también es una anomalía histórica. Ferrari tenía las herramientas, Ferrari tenía claramente las herramientas. Un motor que al principio de año lo consideramos como el mejor, una aerodinámica que sorprendió a todo el mundo y que al principio de temporada la consideramos como la mejor, un coche que consistentemente y en condiciones muy diferentes, en circuitos muy diferentes, con lluvia, con seco, en callejero, en urbano, en circuito permanente, de noche, de día, ha conseguido poles. Sus dos pilotos han conseguido poles y han conseguido victorias. Cosa que, por ejemplo, el equipo Mercedes no ha pasado y el equipo Red Bull tardó más en pasar incluso. Y las manos están ahí, entonces las herramientas las tenían para poder pelear. Pasar de tener un coche que estadísticamente debería ser campeón del mundo, a un coche que peligra la tercera posición, y que en la vigésima carrera del año, con el coche ya totalmente desarrollado, acaba a 70 segundos. ¡70 segundos! Es terriblemente grave. Y de nuevo, la única contra de lo que estoy diciendo es que me digáis, bueno, claro, pero es que les iba muy mal el fin de semana. Pero pensemos en por qué les iba tan mal el fin de semana. Es porque el turbo sufría muchísimo, entonces tuvieron que descargar el ala, sabiendo que es terrible para el reglaje del coche, sabiendo que iba a ser mucho más inestable, desastre en clasificación donde un Alfa Romeo con el mismo motor, un Alfa Romeo con el mismo motor, les ganan clasificación y luego en carrera no han estado ni cerca de poder pelear, parecía que Alonso con el pin les podía sacar incluso la quinta posición. Esto pasa, primero, porque la fiabilidad es patética, después de un año con un montón de roturas, teniendo motores congelados para 2023, para 2024 y para 2025. O sea, prepárense, Tifosi, porque esto va a ser así. Esto va a ser así las próximas cuatro temporadas. El motor no se puede cambiar. Y la forma de cambiarlo también es errónea, porque pasó lo mismo en Bélgica, pasó lo mismo en Italia y pasó la semana pasada en Austin. Y aquí lo dijimos antes de que ocurra en carrera. O sea, ayer lo intenté decir y no me lo compró Raúl Molina Recio y al final piensa mal y acertarás. Y por eso también tenía razón en que descargar el ala acaba destruyendo las carreras de Ferrari. Y lo han vuelto a hacer sin haber visto todas las temporadas de Fórmula 1 y sin poder analizar ahora mismo, en la posición en la que estoy, a media hora después de haber acabado la carrera, cuál podría ser el peor desempeño en un año, en una temporada, de toda la historia de la Fórmula 1, me da la sensación, y es simplemente una sensación, de que el 2022 de Ferrari, por posibilidades, por estadísticas, por ritmo puro y por pilotos, estaría o podría perfectamente entrar en la lista de peores actuaciones de un equipo en una temporada, en toda la historia de la Fórmula 1. Sí, al final lo que acabamos viendo es una Ferrari que te viene de las sombras, porque esta temporada, cuando se produjo el ajuste, ese acuerdo con la FIA secreto en 2020, en ese momento Ferrari pierde por completo el rendimiento del motor y cae a las sombras un par de temporadas, y es un año en el que Ferrari seguramente está peleando por más de lo que esperaba pelear. Entonces ahí los podemos ver un poco superados por la situación. Y también, como bien dices, de los motores congelados, ahí no hemos de perder de vista que todo el mundo este año ha evolucionado buscando rendimiento, básicamente, para evitar, para obtener todo lo que puedas antes de que te lo congelen. Y claro, cuando buscas mucho rendimiento, forzosamente pierdes fiabilidad. Y hay algunas marcas, lo decía Alonso al empezar la temporada, y no le faltaba razón, porque luego estamos viendo los problemas que tienen. Pero Ferrari, por ejemplo, está sufriendo mucho más que Red Bull o que Mercedes en ese frente. Entonces, el único que es que puliendo la fiabilidad del motor, pues quizá puedes aprovechar todo ese rendimiento que has ganado. Por lo que yo todavía tendría alguna esperanza de que antes de los motores de 2026 puede haber un año bueno de Ferrari. Pero es cierto que yo creo que se combinan varios factores. Un motor evolucionado solo al rendimiento, que evidentemente entonces la fiabilidad es mejorable, y una estructura que quizá no está lo suficiente madura para pelear por estos resultados que están buscando. Entonces, ahí mi interés está en ver cómo se gestiona esto de cara al futuro. Porque un año así lo toleras. Puede pasar, yo que sé. Aprendes de ello y mejoras, vale, ok. Pero a mí justamente lo que decía Martín es que me preocupa mucho el futuro. Y aunque el motor no sea así en todas las carreras, que sigan tomando malas decisiones, igual que parece con la estrategia, que no aprenden durante toda la temporada y que dicen que no tienen que aprender nada, pero va a haber los próximos cuatro años carreras en las que Ferrari diga no, no, quinto y sexto a 70 segundos y ya está. Es que con eso no puedes pelear un mundial.